Hola, soy César, muy bienvenidos a mi canal. Hoy para cerrar el año vamos a ir con un vídeo del Juntamugre. Vamos a reciclar un motor recuperado de impresora. Seguro que muchos de ustedes tendrán este tipo de motores. Algunos son bastante potentes. Hoy les voy a enseñar a hacer un mototool o un mini torno con su mandril también de fabricación casera. Ya verán lo simple del diseño y lo bien que funciona. No se vayan, que ya empezamos. ¿Qué te parece ganarte mil dólares en efectivo? Más regalos como cámaras, láser de corte y además que tu proyecto sea llevado al mercado por medio del bazar de PCBWay. ¿Qué tenés que hacer? Participar del concurso da vida a tu idea. Es el tercer concurso de diseños de PCB auspiciado por PCBWay. Tu proyecto ya no solamente existirá en tu web, tendrá la oportunidad de convertirse en un producto físico e incluso en un negocio que se venderá en varias plataformas, incluida el bazar de PCBWay. No dejes pasar esta oportunidad. Anotate en el concurso. Hay tiempo hasta el 25 de abril del 2020. Si no ganás igual tenés beneficios. Entra al link que te dejo en la primera línea de la descripción de este vídeo. Después de la destripada de impresoras viejos que hice para armar la impresora 3D, me quedaron muchos motores. Muchos son de corriente continua como estos. Y bueno, he elegido para hacer el mini torno el más robusto que tengo, que es este. A este lo podemos alimentar con una fuente de PC o también con alguna fuente de 12 volt como esta, que es de 12 volt 3 amperes. Y también si quieren pueden poner tres baterías 18650 en serie y alimentarlo con batería. Yo lo voy a alimentar con esta fuente de 12 volt 3 amperes y después también voy a hacer una prueba con un cargador de notebook que tiene 19 volt, ya que estos motores aguantan hasta ese voltaje. Antes de hacer nada vamos a probarlo al motor para ver si funciona. Bueno, estos motores pueden ir en un sentido o en otro de acuerdo a cómo le conectamos la energía. Es decir, si invertimos los polos va a girar al revés. Bien, parece que el motor funciona bien, lo que sí veo que no tiene muchas revoluciones, pero creo que va a funcionar y más si lo alimento con 19 voltios. Ahora nos vamos a conseguir un caño de PVC para hacer el cuerpo del mototool y ponerle un interruptor. Este parece que va a ir bien, entra justo. Conseguimos dos tapas para el caño de PVC. A una le hacemos una perforación justo al centro por donde va a pasar el eje del motor y además le hacemos dos agujeros para fijarlo. El largo del caño de PVC es como les quede más cómodo. Este tiene 20 centímetros pero me parece que es un poquito largo. Lo voy a cortar para el final del vídeo lo van a ver que es más corto. En el otro extremo vamos a colocar otra tapa que llevará a una perforación también donde estará el conector por donde se va a alimentar el conjunto. También más o menos a la mitad le vamos a fijar un botón interruptor que estará en serie con alguno de los dos polos de la fuente. Bien, ya tenemos el cuerpo del mini torno listo. Ahora vamos a la parte del mandril que, bueno, anduve viendo ahí por internet, pero he visto cada porquería, por Dios. Bueno, con razón estaban pidiéndome que hiciera esto. El mandril del mini torno debe ser bien firme y centrado. No podemos poner cualquier basura ahí porque seguro que después no nos va a funcionar bien. Imagínense que ponemos este tipo de Dremel ahí en una CNC y si ponemos algo que está agarrado débilmente los grabados van a salir desastrosos. Así que tenemos que hacer algo que sea bien robusto, bien firme. Para esto vamos a utilizar un bulón o un tornillo M8 como éste y también vamos a comprar una tuerca ciega de bronce para este tipo de rosca. Si van a usar un motor más grande, por ejemplo, como el de una batidora o una mini pimer, pueden poner un bulón más grande, ¿no? Y a la tuerca ciega, ahora para adaptarla le vamos a hacer un agujero con una mecha que entre justo. Fíjense, va a entrar justo. Esto va a hacer que quede como un escaloncito ahí donde la rosca va a llegar pero no va a poder pasar. Bueno, justamente esa es la idea. O sea, va a llegar hasta cierto punto roscando y de ahí no va a pasar porque va a tener por supuesto un diámetro mayor que el agujero que hemos hecho. Ahora haremos un agujero exactamente en el centro del bulón de 3 milímetros, que es el diámetro de los vástagos de las herramientas del mini torno. Les recomiendo si pueden hacerlo con el torno a esto, para que quede exactamente centrado. También le vamos a poder poner ahí, en lugar de herramientas compradas de mini torno, podemos utilizar un tornillo de 1 octavo para fabricar nuestras propias herramientas, que va a entrar bastante bien en ese diámetro. Luego con la piedra esmeril vamos a dejar cónico el extremo del tornillo M8, como ven ahora. Fíjense cómo queda. Tiene que quedar bastante cónico y luego con una sierra le vamos a hacer un corte en cruz que tenga una profundidad más o menos de 12 milímetros. Ahora colocamos la tuerca que modificamos y cuando enroscamos a fondo debe salir la parte cónica del tornillo por esa parte que tenía menos diámetro, la que le habíamos hecho el agujero, como ven ahora. Ahora vamos a fijar el mandril al motor, tomamos la medida del eje y también le vamos a hacer una perforación en el centro del mismo diámetro que la que tiene el eje. Tiene que entrar justo, no hagan el agujero muy holgado porque después les va a quedar este descentrado y no va a andar bien. En este en este caso el diámetro es de 3.25 milímetros. Bien, ahora que ya lo tenemos hecho en uno de los laterales de la cabeza del tornillo vamos a hacer también una perforación para luego hacer una rosca de 1 octavo y bueno, para eso necesitamos una mecha de 2.75. Bueno, vean de ir despacito cuando hacen la rosca y no romper el macho. Se me partió el macho adentro ahí de la rosca y bueno, una de las perforaciones quedó inutilizado. No lo pude sacar más. Bueno, con un tornillo de esa medida vamos a ajustar. Lo mejor es hacer rosca de los dos lados y poner dos tornillos iguales para que quede bien equilibrado. Como a mí se me rompió el macho de uno de los lados y quedó adentro. Bueno, me quedó de un solo lado el tornillo y vibra un poco. Pero bueno, ya voy a ver si puedo sacarle el pedazo de ese de herramienta que quedó ahí dentro. También con una lima vamos a aplanar un costado ahí del eje del motorcito para que el tornillo quede bien ajustado ahí y no se safe. Bueno, listo. Tenemos listo el mini torno. Vamos ahora a probarlo. Muy bien ha quedado. Vean que es sólido y el motor es bastante potente. Como a este motor, según lo que encontré ahí en las especificaciones, puede dársele hasta 19 volt y yo lo estoy trabajando con 12. Creo que con un cargador de laptop debe andar mucho mejor. Vamos a ver, vamos a probar. Levanta mucho más vueltas, ¿no? Y bueno, si tuvieran una mini Pimer como esta, por ejemplo, este motor es muchísimo más poderoso y levanta muchísimas más vueltas también. Así que esto les andaría a la perfección. Bueno, a esta no me la dejan, no me la dejan reciclar. Así que la vamos a tener que dejar por acá un tiempo hasta que el olvido me dejan reciclar. Bueno, bueno chicos, eso fue todo por hoy y por este año. Espero que les haya gustado. Si así fue, poner el like. Si no estás suscrito, te convido a hacerlo ahora mismo picando en el logo y luego en la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevo material, que por lo general es el día viernes de cada semana. También si sos muy fan del canal, podés picar el botón unirse y en ese caso te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde podré darte una atención más personalizada y a diario. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que decir que era este aparato. Se trata de un antiguo colorímetro, muy muy antiguo. Los primeros en acertar del grupo Premium fueron Jorge Donatelli y en la publicación el EU3EGC, Gustavo de Buenos Aires y también el Lorejano. Y los primeros comentarios del grupo Premium, Javier Medrano y en la publicación otro Javier, Javier Corrado. Bueno, a los cinco les mando un muy afectuoso saludo y que tengan unas excelentes fiestas. Hoy la trivia es una colaboración de Héctor Santos del canal El Yeti. Siempre me está colaborando Héctor, muchísimas gracias. Ustedes pueden participar de esta sección no solo adivinando de qué se trata el objeto con su comentario, sino también pueden enviarme fotos o videos de objetos extraños que tengan en sus casas, en sus hogares, para que yo los muestre en futuros videos. Recuerden que deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. También les estaré muy agradecido si colaboran con los subtitulados y las traducciones. Chicos, muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene Dios mediante. Gracias por ver el video.